Conoce y utiliza los servicios de CLAC. CLAC ofrece una serie de servicios a las organizaciones de productores, productoras, trabajadores y trabajadoras, a nuestras estructuras, coordinadoras nacionales, redes de producto y red de trabajadores, y a los miembros del sistema Fairtrade. Organizamos nuestros servicios en cinco pilares de trabajo. Redes e incidencia, empoderamiento social y organizativo, empoderamiento productivo y ambiental, empoderamiento económico y empresarial, comunicación de impacto. Nos interesa incrementar los niveles de empoderamiento y desarrollo de nuestra membresía, para lo cual contamos con una oferta integral de servicios que responde a sus necesidades, prioridades y expectativas. Empoderamiento social y organizativo. Asesoramos en procesos de planeación operativa o estratégica, desarrollo de pre y pos auditorías, y hacemos formación en gestión financiera y gestión de planes de prima Fairtrade. Asimismo, ofrecemos entrenamiento en estándares Fairtrade y apoyamos en la aplicación de índices de desarrollo para organizaciones de productores y productoras, trabajadores y trabajadoras. Aportamos a un comercio responsable que busca respetar los derechos humanos, realizando procesos de sensibilización y formación en conceptos básicos, normas y estándares en protección infantil, formulación de políticas de género, juventud y liderazgo transformativo. Empoderamiento productivo y ambiental. Asesoramos técnicamente en productividad, manejo de plagas y enfermedades, estudios de costos de producción sostenible, salario e ingreso digno. Desarrollamos procesos de capacitación y asesoría técnica en planes de adaptación al cambio climático, elaboración de herramientas para mayor resiliencia de las organizaciones de productores y productoras, e implementamos proyectos piloto en diversos temas, como soberanía alimentaria, empoderamiento económico y empresarial. Brindamos asistencia técnica a las organizaciones para abrir oportunidades de acceso a mercados y soporte en licenciamiento para mercados sur-sur. Asimismo, acompañamos las visitas de organizaciones nacionales fair trade o compradores y facilitamos la participación de productores y productoras en ferias y giras de negocios en países consumidores. Brindamos nuestros servicios de formación, asesoría y acompañamiento a través de las modalidades presencial, virtual o híbrida. Con equipos de personas que trabajan en los 24 países donde tiene presencia la red. Somos CLAC. Somos Comercio Justo. Conoce y utiliza nuestros servicios. Para más información, visita. aktivista. 一樣es. Pؤ